...demostrando su amor y su lealtad con el rock and roll. Yo siempre digo, yo espero que se me caiga el pelo, torriere, pero jamás no le voy a cortar la reina de los padres. Bueno, este es el deporte de los padres que tienen 40 años tocando y vienen nuevamente a esta tarima a compartir con todos los jóvenes. Y algo muy importante, esta es la primera de las bandas que vamos a ver repetir un poliedro de las generaciones que nos hemos convertido. En el año 82 se estaban presentando aquí bandas diferentes. ¿Cuántos de los que están aquí están aquí por el rock nacional, por el rock hecho en el suelo? Ya tenemos la estrella, tenemos la tarima, tenemos las luces, tenemos los medios, como Avila TV, por la de Targa. Ya lo que nos falta es el público, y no lo de la masa, sino esa conciencia. Un aplauso para ustedes mismos. Bueno, vamos, caperito. Un aplauso que tenemos ahora. Ya pasa y nada menos que ir a reunirse la reunión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!